Bueno, vamos a revisar el siguiente problema de derivadas. Me están pidiendo que haya la función derivada de estas funciones. Bien, es decir, la primera, en el apartado A, tenemos f de x igual a x partido de 1 más x al cuadrado y todo al cuadrado. Bien, pues vamos a derivar. Vamos a ver, la derivada sería, esto es una función, bien, que es todo esto, elevado a un exponente. ¿Qué es lo que hacíamos? Bajábamos el exponente, multiplicábamos otra vez por la función, pero ahora elevado al exponente, menos 1. Como el exponente era 2, 2 menos 1, 1. Pues nada, elevado a 1. Y ahora, por la derivada de lo que hay dentro, es decir, la derivada de la función. La derivada de la función es una función racional. ¿Cómo se hacía esto? Pues esto es la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar. Bien, es eso. Y ahora, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? La derivada de 1 más x al cuadrado es 2x. Bien, y ahora partido del denominador al cuadrado. Muy bien, vamos a seguir operando un poco. Sería 2 por x, pues nada, 2x por, y vamos a ver esto cómo quedaría. Sería, por un lado, 1 por 1, 1, más 1 por x al cuadrado, más x al cuadrado, menos x por 2x, menos 2x al cuadrado. Partido de 1 más x al cuadrado, por 1 más x al cuadrado, al cuadrado, pues será 1 más x al cuadrado, al cubo. Bien, pues esto operamos un poco más. Sería x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Se me queda solo menos x al cuadrado, por lo tanto, tendremos 2x por 1 menos x al cuadrado, y partido de 1 más x al cuadrado, y al cubo. Muy bien, pues nada, pues esta es mi derivada. Si queremos hacer la multiplicación, pues la tenemos, o si no, pues se queda así. Esa es la derivada. Bien, apartado B. F de x igual a e elevado a 2x por tangente de x. Bien, este es el producto de dos funciones. ¿Cómo se hace la derivada del producto de dos funciones? Pues es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, es decir, la derivada del primero, la derivada de e elevado a 2x, ¿cómo es? Pues es otra vez la función por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? De 2x es 2. Bien, y ahora por el segundo sin derivar, es decir, tangente de x. Vale, ahora más el primero sin derivar, e elevado a 2x por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de tangente de x? Pues según las reglas de derivación es 1 más tangente cuadrado de x. Muy bien, pues ya está, es esto. Ahora si queremos seguir operando, como tenemos aquí factor común de e elevado a 2x, e elevado a 2x, pues saco factor común de ese término, es decir, e elevado a 2x por lo que me queda aquí, 2 tangente de x y lo que me queda aquí, con este símbolo, es decir, más 1 más tangente cuadrado de x. Bien, pues esto, si queremos operar un poco más, sería e elevado a 2x por, si nos fijamos aquí, esto es una igualdad notable, es del cuadrado de un término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo. Bien, es decir, esto es lo mismo que poner 1 más tangente de x al cuadrado. Bien, como vemos, esto si lo desarrollamos sería el cuadrado del primero, 1, que lo tenemos aquí, más el doble del primero por el segundo, es decir, 1 por tangente de x y por 2, es decir, 2 tangente de x, más el cuadrado del segundo, tangente cuadrado de x. Bien, pues ya está, esto sería ordenadito la derivada. Si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web de comoseresuel.es.tl